Cuando tu corazón esté lleno de tristeza, ora y verás como Dios te envía rápido alivio y consuelo. Cuando te sientas perplejo, ora y verás como todo se aclarará para ti. Cuando te sientas solo en tus luchas por la vida, ora y experimentarás que Dios está a tu lado para apoyarte. Cuando creas que todos los caminos se cierran para ti, ora y verás como Dios te abre nuevas puertas. Cuando la vida se te llene de sombras, ora y verás como Dios alumbrará tus pasos. Cuando sientas que tu corazón está duro y reseco, ora y la gracia divina se derramará sobre ti como una lluvia refrescante. Cuando te sientas lleno de enojo y resentimiento, ora y verás como tu enojo y resentimiento se disipan como por encanto. Cuando te sientas tentado a pecar, ora y Dios te dará fuerzas para mantenerte en pie. En fin, ora a cada instante, a cada minuto, ora siempre. Recuerda que toda la vida depende de tu comunión con Dios por la oración. Dios te bendice.